¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Me está otro cuate? Claro que sí, mi nombre es Caín Sánchez y yo soy la coronista y también hago primera y segunda voz. ¡Eso! Aquí su servidor Rafael Sánchez, el mero mero que dirige la máquina aquí. Y sí, soy el que toca los bajos sextos y hago también primera y segunda voz. Otro cantante, y vámonos acá con el último hijo. No, pues ya, dejaron a la última. ¿Qué onda? ¿Dónde está ese interés del grupo? Yo soy Fermín Sánchez y yo soy baterista y yo no canto, yo no más grito. ¡Eso mi Fermín! Y también la banqueta. ¿Cómo? ¿Cómo no? Y pues aquí para preguntarles varios cositos que a la gente le ha de interesar saber. Fíjense que aquí viendo y viéndolos ustedes, la verdad, gente humilde de raíces. Este, no porque ya tengan cuatro discos que es muy difícil, no porque ya estén tocando varios lugares. Hay un, como le dicen aquí, que se les sube. No, no, no. La verdad es que una humildad a toda. Este, como nos decía usted. Este, no, pues yo orgullosamente nací en el Cerro Quinto. Sí, de verdad, de verdad, este, para toda la gente que no nos conoce, tenemos muchos, muchos familiares aquí. Aquí en todo Tepa, en las rancherías, en todo aquí tenemos muchos familiares, hermanos, tíos, bueno, muchos. Pero, de verdad, sí, no, no me da, no me siento mal el decir yo que yo nací de verdad en el Cerro de Madrid. A mero arriba, donde se dice a mero arriba, allí nació su, su, su amigo y su servidor para todos ustedes. Toda la raza de Tepa, de Tepatetlán y todos los alrededores. Conozco aquí bastante y, pues, me siento orgulloso, me siento, me siento a gusto el ser una persona que nací aquí. Y también me siento orgulloso porque, de verdad, este, hay muchas cosas que me fijo yo de ahora que viene. Yo tenía mucho tiempo que no venía y de ahora que viene me siento, me siento muy bien porque la raza de aquí nos ha recibido muy bien, los restaurantes donde vamos a comer, la gente nos trata muy bien. Los que nos conocen ya, hey, qué hubo, qué tal, y que, pues, nos están echando la mano y, de verdad, que yo me siento contento y feliz. Claro que sí, un grupo de raíces, de raíces 100% mexicanas, pero, pues, la necesidad y el, pues, lo que se necesitaba, ¿no?, para grabar estos discos los hace, los hace estar allá en los Estados Unidos y, aparte, pues, la vida la han conformado ya. Pero se ve que ustedes son 100% mexicanos y, aparte, esta música lo dice, ustedes traen una calidad musical muy buena, algo que le gusta a la gente. ¿Qué nos puede platicar de esta última producción que se llama Lo Perrón de los Tenamos? Claro que sí, pues, aquí, lo que están promoviendo ahorita en el CD es El Desconocido, la cómica que cada uno oído ahorita, que es Baila Muñeca, es lo que están promoviendo aquí, allá en Estados Unidos estamos promoviendo La Troca Perrona y también Desconocido de Baila Muñeca. Esos son los temas que estamos promoviendo de este CD y, gracias a Dios, los ha ido bien. Aquí ya, pues, es lo primero que vamos a promoviendo y, ojalá, que los apoyen aquí en Tepa y ese segundo corte. Ahí estuvo, claro que sí. Vamos a hacerles varias preguntas para irlos conociendo más a fondo, más a fondo. Ya les decían, este, bueno, usted, señores, es nacido aquí en Tepatitlán, en el cerro, como ya decía. ¿Y estos chamacones dónde? ¿De dónde son sus raíces también? Ok. Ellos, mejor ellos personalmente que se lo digan para mí. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Nosotros somos de, vinimos de Estados Unidos, de California. Allá nacimos nosotros. Y, pues, no más porque hemos nacido allá, vamos a decir, oh, somos americanos o eso, ¿no? Nosotros nos da orgullo de ser mexicanos. De nuestras raíces. Y, pues, aquí estamos. Ojalá y la gente los apoye. Sí, claro que sí. No, pues, a todo dar, qué onda. Y, este, a ver, vamos a irnos con otras. ¿Cuántos materiales tienen? Me habían dicho cuatro discos. ¿De qué se conforman los cuatro discos? ¿De qué trata esto? Sí, claro que sí. Nosotros ya tenemos cuatro discos. Anteriormente, aquí, mi jefe estaba de solista. Él, se puede decir que ya llevamos varios años, porque él empezó primero, ya con solista. Y ya había sacado dos CDs, y después, conformamos un grupo con nosotros. Ya llevamos cuatro discos. El primero, llamaba Ley del Amor. Ya el segundo, me gusta tener a dos. De a dos. De a dos, vámonos. De a dos, de a dos, de a dos. Y más por ir a dos, pero que se pueda. Al rato viene el triple. Pero espérese, espérese. Al decir, me gusta tener de a dos, hey, mucha raza, hey, se confunde. De dos trabajos. Eso es un bonito tema que dice, es un bonito tema que dice. Para mantener la mujer. Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, para no andar batallando. Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando. Ah, bueno, no, no, pues sí, es que, es que, pues una que, no, estayas con dos, ¿por qué? Es el trabajo, el trabajo. Porque una no te lava la ropa, la otra también, ¿eh? Por favor en un trabajo y en otro en el espacio. Exacto. Muy bonito tema, muy varonil, porque eso de, se dice que nos gusta trabajar. Bueno, les gusta. ¿Qué pasó, pues? Ya, pues, el cuarto material que es este, que es la Troca Perrona y el desconocido, el segundo porte. Y ya también la cumbia esa, Baila Muñeca, que la gente nos ha estado pidiendo mucho ese tema. Y, pues, ahí vamos. Vamos, y no, no es el último, es nomás el, el reciente ahorita, pero ya, el quinto material ya está, como quien dice, cosechándose. Ya, a lo mejor al siguiente año ya sale el siguiente material también, para que lo espere y nos apoye igual como nos han apoyado. Ah, bueno, pues ya nos vamos a ir hasta con un quinto material, no aquí a todas. Bueno, ahorita vamos a escuchar una rolita, se llama Baila Muñeca, buena fue el baile. Este, que nos está escuchando mucho aquí en Poder 55, vamos a escucharla, ¿qué les parece? Para que se oigan aquí la radio Poder 55. Está bien, un saludo para todas las muchachonas. Vámonos un saludo. Todas las alteñitas. Todas las alteñitas hay. Vámonos, pues. Esta es la frecuencia correcta. 550 AM. Poder 55. X, Z, K. Poder 55. Desde Tefacitlan de Morelos, Jalisco. Sistema... Muchachos. Tira. Ahí no, muchachos. Tira. México. Tengo estado en el centro. ¿Está bien? Puro de la poca mitad. ¡Echele! Ahí vienen, eh. Sí. Se la pasa. Se la pasa. Se la pasa. Sí. No, ya van un CD, ¿le ven? Acá trae uno. Acá trae uno. Acá trae uno. Acá trae uno. Acá trae. Es bueno que viniste. Nos da un gusto y un placer de verdad. De verdad que venga gente aquí para nosotros es un placer tantísimo. De verdad. Mira. Mira. Sí. Vamos a regalarnos aquí. Vamos a ir apoyándonos aquí a la mujer. Sí. ¿Qué es lo que más? Sí. ¿Qué más te gusta de lo que has escuchado, de lo que se toque tú? Pues todo. De sus amigos, de sus hermanos, de sus hermanos. ¿Todo? Sí. Qué bueno también. Yo cada ruta escucho. Sí. Y ahora soy la que estoy ahí en la casa. Ajá. Un rato me levanto y es un rato me prendido. Ah, bueno. Para que se pongan también a hablar y pedir las canciones para que los sigan. De verdad que sí. Sí. Y ahora sí. Cuando salga una, yo lo hago. Por esta. Primero. No, qué bueno. Para nosotros es un placer de verdad. Nos sentemos orgullosos, nos sentemos bien a gusto. De verdad. Yo soy de aquí. No más que no radico aquí. Pero yo soy nacido de aquí. Y de verdad. Nos sentemos bien a gusto. Y me da gusto de verdad que venga bien a hablar con nosotros. Nos entrevistan en las radios a mí. Es algo que nosotros lo llevamos aquí y hacemos a nuestro río. Ok. Gracias. Sí. Cuídense. Échale ganas. Y les encargamos el material de sus amigos que namos. Gracias por votar por la canción. Sí. Nosotros también. Gracias. Que sigan mojando. Que sigan ganando más. Sí. Gracias. Ándale pues. Nos vemos. Sí. Gracias. Nos vemos. Ahorita se sigue rechando en la radio. Ahorita vamos a saltar todavía. Aquí es. Ya. Nos vemos. Ya.